Estoy trabado Se escucha re sucio en mí, ¿en serio? ¿Por qué mentís? Hacés pesa mientras haces el chat, ¿listo? ¡Apachoncito de la concha de la de tu padre! Malísimo, valés de 5 kilos, boludo No estoy haciendo 10 por paja ¡Apachoncito de la concha de la de tu padre! Es de 20 kilos Estoy haciendo re mal A mí me mandó un retexto, boludo Porque perdimos una partida de contra ¡Son falsas esas pesas! No tenés que calentar Y estoy calentando con D5, boludo Tengo de 10, pero... ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¿Lo estás haciendo como el orto? Dios chidos Mirá quién me lo dice, boludo Un boludo con una cuenta Que ya no había dos chidos ¿Qué vas a saber vos, boludo? Real orto ¡Aaah! 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 ¡Dios! ¡Qué fuerte está ese brazo! ¡No, amigo! ¡Tengo que ir al gimnosio nuevo, boludo! Extraño hacer press vanga Era re divertido He llegado a levantar 25 kilos, boludo Y antes no podía ni levantar 10 Brazo border A ver A ver A ver ¡Oh! Extraño ir al gimnasio, eh Está bueno Encima que seguro Si vuelvo Van a ser... O sea Lo que me da paz Es que me da vergüenza volver Porque Voy a volver Y van a estar tipo Todos como Ahí volvió el gordo, boludo R Y me da paja, boludo Se me reconocen en el gimnasio mal Cuando me fui a notar, boludo Claro, volvió el gordito Ahí volvió Rock Square De una No mires atrás Alta vergüenza, boludo Aparte me van a ver Tipo Me van a ver más gordo Ah Qué sé yo Ah, tampoco soy una vaca, pero No sé Para mí estoy igual Creo que la cámara tiene mucho brillo, ¿no? Ahí está mejor Estaba quedando ciego, boludo Ay, por favor No te avergüences De tu cuerpo, Rod No me avergüenzo mi cuerpo para nada Al contrario No me gusta mi cuerpo Me gusta ser grandote y gordín No me gusta ser flaco Rot el Warzone Uy, boludo El otro día vi un pibe comentando Abardeando con uno en Twitter Que ponía A poco mi Warzone Y uno abajo le pone Habla bien, pelotudo Es válido usar el GTA San Andreas Para practicar ¿Qué? Espera, no entendí nada, amigo No me salió alerta No entendí nada No, Rod Eso es re flaquito No, eso Eso me la re bajaría Gracias, Tuzco Por los 16 meses Ay, no, vale Váyanse todos a la puta Que los parió Eh A ver ¿Qué es el Night Night? Uh, un emote chido A ver 12K Marísimo Gracias, Tuzco Hola, Rod, ¿cómo estás? Estoy por tener mi prueba de condición ¿Prueba de condición? Es válido usar el GTA San Andreas ¿Cómo prueba de condición? De conducir De conducir, boludo ¿Por qué no sos una prueba De descripción? Rod, sos re chiquito No, eso me la re bajo Vieron que hay streamers Tipo que Les gusta hacer Que son re nenes Hay streamers que le gustan Decir tipo ¡Ay! Soy muy chiquito Y es un boludo Con la re barba Carrera Sí No me gusta, boludo No me gusta No me gusta eso, boludo No me gusta cuando Cuando se hacen Se hacen pasar por menes, boludo Cuando tienen un olor Huevo terrible Son muy maduros para su edad No Mr. Nacho Mr. Nacho Siempre, boludo Es insoportable, Nacho Nacho siempre dice Ay, no me traten mal Soy un conejito Soy un conejito chiquito Me tienen que tratar bien Porque soy muy ternito Soy muy chiquito Y claro Así, re violín, boludo Los odio, boludo Odio a la gente así, boludo Cuando es grande Cuando son pibes, wey Que se yo Pero cuando son grandes Ya está, boludo Dejá de hacerte nene Terrible ese este Mr. Nacho Mr. Nacho Eh... Alto pederasta Alto pederasta Que asco me da Que no le sea así A mí también Por eso no lo puedo hacer, boludo Jejeje Sí, no, no De verdad Rivaleta Rod, hoy que sale Sí, boludo Dream Haz eso Chabón Dream hace eso El youtuber este Dream Hace eso, amigo Se saca fotos Tipo con el pelo mojado Está así Y es un boludo Grande, mal ¿Se acuerdan, boludo? Que se le cagaban de risa Le ponían Tipo Las canciones Tipo Con fotos de él Hacen Sí Bueno, ahora se hace Música Hizo músico, boludo Esta cara de trofe tiene Ahora se hace músico, boludo Literal Y canta Y canta Tipo Hay un video de él En el escenario Está así, tipo Es como Es un darado Tremendo Hizo un concierto Repetón, boludo No, no No sabes lo que es ese video, boludo Malísimo Aparte ni siquiera Hace canciones originales, boludo Son Covers Cualquiera Me salió re bien Sí, me salió re bien Y me salió re bien Y me salió en lo que fueron Son conciertos Que ganas de gastar plata al pedo Buah, pues son Shangri, boludo Que se yo No, re CDT, boludo Re CDT Bueno, voy a Bueno, a ver Coño, me cago en Dios Me gustaría hacer una timba, boludo Gracias, Goldman Oficial Solo quiero una firma, Rod ¿Qué cosa? Ah Bueno, está bien Te voy a firmar Creo que estás en mi perfil, boludo La empatamos Hay un pibe que Le dije Si ganamos la partida Eh A ver Ahí está Nivel 15 Morito de cáncer Fracasado La recalcada concha De tu madre Hinchas de talleres Pedazo de Te ponés una foto tuya En Steam negro Feo De re Ustedes te están re barriendo Amigos No saben ni a qué juega El down de mierda este Poner Poner en Instagram Dames Club Emodólico este Borrar Cese La recalcada concha De tu madre Horrible Todo mal, boludo Fue Vierre contra, boludo Te grabamos la ronda Y te vamos a hacer pelota A la cuenta de mierda De esta Cagón, hijo de puta Bajé la partida Amigo Zapping Zapping Cuidado, boludo Tapo ¿Qué quiero hacer? Ese audio es suena, cabalos No ¿A dónde entró? Y todos los ataúdes amontonados Uff Ni en la película de miedo Más perturbador Había yo visto Una escena semejante No ¿Esto no es París? Eh ¿Basta de Luisito? En serio, boludo No No me la bajen, boludo Estuvo toda la noche Luisito en Japón A ver, cuéntenme algo de Luisito en Japón Ya que tanto saben Ya que tanto lo vieron Cuéntenme qué hizo en Japón, boludo La nube es una cogida Nada Se metió un duro en el orto Probó semen Se vistió de trabas Se limpió el culo con un bidet Ah Creo que me voy a Me voy a poner Unas gotas para los ojos Porque los tengo Re secos, boludo ¿Se habrá cogido una japonesa? Yo en tribuche Estaba Luisito en la lluvia Es que puse un netplay de Luisito en Japón, boludo Ah, tengo los ojos Ah Deme un segundo, eh Los dejo con Luisito en Japón Pará, me voy a poner una gota en los ojos Porque los tengo re secos, boludo Un punto muy emblemático Cuidado, no se atropellan Cuidado Hay de cigarros Hay de condones Hay de tarjeta SIM Es que vean cómo son Las hacen de verdad Como maquinitas Son muy adictivas Vean esto Amigos, amigas Comienza un tremendo Bellísimo aventurón Se respira Se siente en el aire Estamos en Japón Japón Preciosísima Enorme Caótica ciudad de Tokio Ya habíamos estado aquí antes, ok Ya hay varios videos del canal Hemos venido Sí, creo que como unas 4 o 5 veces a Japón Pero es que, wow Simplemente me fascina por aquí Sé que de igual manera A muchos de ustedes les encanta Siempre hay algo nuevo Sumamente interesante Que documentar Y sé que esta ocasión No será la excepción Aparte esta ciudad me gusta Como que he hecho buenas amistades aquí Me he enamorado de uno que otro sitio Donde comer Donde beber Donde salir a bailar Aunque tengas más de 30 Ojalá no nos apliquen la de Corea Que no lo deseamos Así que bueno Basta de visito Basta de visito, boludo Japón Ese enorme Bellísimo Dejé de joder con Japón Cuántas veces fue a Japón Este hijo de puta, boludo Vive en Japón, boludo Tremendo Bueno, pásenme videos chidos Quiero ver videos chidos Tatoaje que más está dolido Tatuaje favorito De todos los que tengas Y el que menos Uh, tiene un tatuaje que tiene una Tiene un tatuaje de pija Eh, vio chido, eh Matías, estás No, ¿quién lo pasó? ¡Isabel! Y está, bueno Después vienen Los tatuajes más bananeros, ¿no? Este hongo Ah, no, miro con 46 Como un hongo con forma de chota Esto es una víboronga Es una víbora con cabeza de poronga Alto tatuaje Esto es una víboronga Una víboronga Una víbora con cabeza de poronga Después me dice esto Hacemos un pete Hacemos un pete Estaban ahí como Loquita la gente Yo se los vi, boludo No tenemos un tro para el tatuador 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 Me quedé Puta Ochoa, la madre Está lloviendo solito de punta Che, saqué ahora para tatuarme una chota ¿Qué haces acá? Qué casualidad Yo no puedo Yo no puedo hacerte un tatuaje Pero puedo criticarlos Y analizarlos Ah, pero Llega al lugar justo Entonces, sapi Puedo criticarlos Y analizarlos ¿Por qué hablo así? ¿Por qué? El sapi Qué maravilla, homifelas Qué curioso Fijaos quién ha entrado por la puerta En Miami Inc Estamos aquí con el bananero Esas casualidades Casualidades de la vida Pues vamos allá Sí, vamos Vamos a hacerlo Esos tatuajes ¿Cuál fue el primero? A ver Bueno, antes de todo Quiero anular CDT Porque todos me van a decir Eso es CDT No, anular CDT No Nos recagó Nos tiene re fichados Otro lazo No Quiero anular CDT Anulose CDT Dios Nadie puede hacer eso Solo él, boludo Las conchas de su madre Porque todos me van a decir Eso es CDT, gordo Virjefa anuló el CDT Y lo anula él No hay Ya está Otro lazo Pero bueno Él es una eminencia De los tatuajes Y me gustaría que alguien me diga Está bien A ver si pasa en el CDT Voy a arrancar No, el CDT El CDT No Ahora parece Que alguien se limpió el culo Con mi brazo ¿Qué mierda es eso, boludo? Es un food dog Se limpió el culo Con mi brazo ¿Qué significa CDT? Cosas del trolazo Es re CDT explicarlo Y es CDT preguntarlo Pero bueno Por una vez Ahora parece Que alguien se limpió el culo Con mi brazo Es un food dog En realidad Pero yo pensé En su momento Que era un dragón de fuego Esto es del 1996 Septiembre Yo pensé Que me está gustando Viste El horóscopo chino Y todo Bueno Uno pasa por De todo tipo de facetas Estaba ahí Como loquita la gente Y bueno Este fue el primero Que me hizo el 96 Después El segundo Quería hacerme un sol negro Y el loco no tenía sol negro Y me hizo esto de Biohazard Cualquier cosa Cualquiera ¿Qué le terminaba haciendo? Nada que ver Un sol negro Es un círculo negro Nada que ver Literalmente cualquier cosa Esto creo que fue en el 98 Después pasó un tramo Fua amigo Yo nací en el 98 Tremendo Muy largo Sí Son cualquiera los tatuajes Y después está Me hice este Del bananero El 2009 Y este creo que es el tatuaje Más importante Porque Sí Tremendo Tremendo Pasaba por un Tiempo de una relación Que era una mierda Y esto fue mi forma de decir Me chupa todo un huevo Me voy a dedicar al bananero Esto va a ser Lo mío Y bueno Después me empecé a hacer Creo que me hice esto Que yo el otro día te contaba Que estaba medio deprimido Y quería algo como para Recordarme Reír Y estar contento Y esto supuestamente Quería decir Risa en kanji Pero después vi un coso Y creo que parecía No sé Chino cagando en techo No sé Después me hice esto Haceme un pete Pero bien ¿Por qué eres el tatuaje? Qué bueno Y después Ahí entré en una época Bastante Que me automedicaba mucho Entonces no recuerdo Este Muy bien Cuáles son Creo que me hice estos Estos tribales Este La pizza Oh Rayo de arca Tremendo Y este acá atrás Dios La estrella roja Es porque Este No, no, no No porque soy comunista Sino porque me gusta la Heineken Después me hice Estos Estos triángulos Todos estos Me lo hizo un tatuador Que se llamaba Junior Este me lo hice Un 23 de diciembre Y seguí de fiesta Hasta el 26 de diciembre Tres días sin dormir Este Tomando Y todo casi me doy vuelta No Este Y por eso está Viste mal curado Viste Porque no No me lo Y además sangras más Cuando estás tomando mucho alcohol Cualquiera Ray Haika Sí Los tribales son re feos Para mí son horribles Los tribales Después mi papá Este Estaba medio Bueno Nach Tenía una enfermedad terminal Y le digo Nach No es por el rapero Hay un rapero español Que dice Nach Es lo primero que pensé No, no, no A mi viejo le decía Nach Entonces viste Nacho Nacho 1 Nachota Mr. Nach Mr. Nach Recordarlo Y por eso le puse una Una Este Gordibuena Acá al lado Tetuda Y culona Acá dice Nach Chuchi Flak Que Nach es mi papá Chuchi es mi madre Y Flak es mi hermana Y está Bueno Después vienen las Los tatuajes más bananeros Creo que tengo Una banana acá La muñeca System acá Este tatuaje Lo hice en conjunto Con mi novia Ella se hizo uno Y yo me hice otro Esta también es la boca De mi novia Por eso la puse Arriba Haceme un pete También No Tremendo Uh Me voy a tatuar eso Un beso de Aye En la cola Gracias Kukam ¿Qué haces boludo? ¿Quieres un beso de Aye En la arriba De bien Un triangulito De la pija Arre Ahí Un beso arriba Del pito Acá me puse Una cicatriz Por ella Este Acá tengo el zape Que me lo hice Hace poco Acá está Isabel Re guaso Isabel Esta acá Es una flor De poronga Porque hay una chota Acá No Es increíble Sí Me gusta A veces acá Hay una chota Tirando chile Bienvenido Está tirando chile Tirando chile Sí Un poquito Se tatuaba Boludo Una pija Acabando Re bórdera Ay que rico Acá está la happy Ese me gusta mucho Este me lo hizo Kuku Que me hizo varios tatuajes Este también Este hongo Hongo por hongo También Que es lo que miramos Como un hongo Con forma de chota Acá también Tengo una pizza Porque me querían Una pizzería Radio Hagar Que este también Me lo hizo Kuku Ya no puedo ni hablar Este Cerragito Esta mariposa Esta mariposa Me lo hizo Mirá Acá mi amigazo Zape Está dejando lo mejor Para el final Me lo hice hace poquito Además El año pasado La come trapos Por mi come trapo Que es Digo No lo voy a mostrar No pero No Después esto es una Víboronga Es una víbora Con cabeza de poronga Este Este es un retrato De una artista Colombiana Coreana Muy buena Este Y tal no sé Que más me va quedando Ah y los últimos Este Estos fueron en la gira Fui a Chile Me hice un indio Pero le hice Una chota extra Grande Grande Está guay Está muy guay Después en Paraguay Me hice este Me lo hizo Pitito Rodríguez Que es Mamate en Bo Que quiere decir Chupapija En guaraní Y este Y esto que parece una chota En realidad es un tumí Una chota afuera Un tumí O tumiembro Que me lo hizo en Perú ¿Qué tiene una...? Pero tienen O sea Tienen este acabado O sea Esto se lo puse Tu miembro No, yo diseñé Todos los tatuajes Porque me gusta Les doy un toque Y que sea bien Este sólido Dos colores Bien simple Tipo stencil Este Y tal manejo Negro y rojo Porque vos sabés Digo Acá tengo una mezcolanza De estilos De tamaños Todo Y creo que la única forma De amoldarlos todos Y que se parezcan algo Es Teniendo ese Sí La gama de color reducida Exactamente Aquí hay algo Hay una Hay un ganso Ah Sí, sí Este es el símbolo El logo Internacional De la jalada de ganso Que es una mano Agarrando un ganso Es verdad Mirá Es una mano Es una mano así Este es el único animal Que maltrato Pero este Metafóricamente No Es una alegoría Sape Creo que Me quiero tatuar CDT En el culo Y bueno Es tremendo Empezar a tatuar las piernas Y todo Menos la cara Y la chota Como dijimos Todavía nada Pero Y el pecho Creo que me voy a hacer Un bofamet En el pecho Una estrella Invertida Satánica Montada un bofamet Sí, sí Re satánico un bofamet Baphomet No bofamet No es bofamet No es bofamet Es baphomet Satánico Pero es como ¿Por qué no? Ya, ya, ya Guau Perdí la Bofamet El disco real Pero creo que tengo Por 50 por ahí Sí, este O sea Te sabes el significado De estas líneas La fina no sé Pero la gruesa Es la que me gusta También bueno En Bolivia Me hice la coca De la hoja de coca Esto fui a Aruba Y mi novia También se hizo uno Yo qué sé Yo este Con mi novia Siempre que vamos A ella le encanta tatuarse Y yo me tatúo Ella se tatúa Yo me tatúo esto En México Ella se tatúa Otra cosa No sé Es una linda actividad Que tengo con ella Una buena colección Gracias, gracias Quiero Y bueno Ahora como digo Me quiero tatuar Un balazo en la rodilla Por una escena Que pelo concha Matan a Justin Bieber Y él dice Pero le disparé A la rodilla Nomás Entonces me quiero hacer Un disparo en la rodilla En honor a pelo concha Y no sé Capaz que eventualmente Me empiezo a tatuar Los personajes Y todo Es bastante abstracto Y todo Pero creo que Eso sería Uh, a Harry Susser Potter A Harry Potter Además yo los tengo Todos caricaturizados Puede ser así O capaz que en un estilo Más Estensiliado Que no sé Para evitar juicios Aunque el peluca Ya está muerto Como el logo del bananero Sí, esto ya está medido Estoy desdentado Y bizco Pero Pero esto Mucha gente se lo hace Y es increíble Yo lo veo Se están tatuando En mi cara Y todo Qué loco La gente Que está mal de la cabeza Pero La verdad Es como que Es como que un colibrí Me picotea el culo ¿Viste? De la emoción Ese cosquilleo Que siento De De cuando la gente lo hace Y se tatúa el zap Y todas esas cosas Es Es una gran demostración de amor Así que gracias Hijo de puta Qué bueno Ha sido increíble Bueno Le hago las últimas preguntas Las preguntas rápidas Que esas las vamos a repetir En todos los tatuajes Ok Tatuaje favorito De todos los que tengas Y Ya está complicado Porque todos tienen como Sí Es como elegir una canción Favorita Digo Ahora estos últimos Que son los más nuevos Me gusta el de Isabel El gato Está tremendo El gato Aparece Renata Que es el gato Porque me doy cuenta Esto lo vas a atrever Y te vas a atrever Gracias Rama ¿Cómo andas amigo? Gracias boludo Por los 17 meses Zappi Este Pero creo que ¿Cuántas horas? Este es súper simple Y es Se ve de a dos cuadras Y este Me gusta Y el que menos ¿Y el que menos te gusta? El que menos me gusta Creo que Este El canxi Este Porque no sé Lo hice Viste por Ya en un momento Retral Si en un momento No me trae buenos recuerdos Y creo que Que feo Que paja Un tatuaje te trae más recuerdos Quería que pareciera una cosa Y que no era Pero está De última Yo le recomiendo a la gente No tatuarse en momentos Muy jodidos Porque hay muchas más probabilidades De arrepentirse Es que después no te guste Es verdad Totalmente de acuerdo ¿El tatuaje que más te ha dolido? El que más me dolió Creo que fue este ¿Este de aquí? Este porque me lo hice sobrio Fue en cuatro horas Todos los otros tatuajes Me los hacía ¿Cuatro horas esto boludo? Este totalmente ebrio Y este Pero ebrio mal ¿no? Y este estaba tratando De dejar de tomar Y drogarme Y me lo hice Y acá no es un lugar Que duela tanto Pero es como que Si a la concha La madre ¿Cómo duele? Y esta cicatriz También acá Porque mi novia Tiene una cicatriz Hablo mucho de mi novia Pero bueno Es cute Es cute Y este Entonces me lo hice Y con eso la conquisté Quedó como loquita Que bueno Pues tío Oye muchas gracias Gracias a vos papá Un placer Grabarte de nuevo Y nada Ida a ver el vlog Que grabé Donde salgo con él Que me invitó a Radio Garca Lo pasamos Sí todo Estuvo muy bueno Menos mal que varias cosas Uh a ver No quedaron en el video Sí Aunque alguien lo Oh me encantaría Boludo ir a Miami Y visitarlo Lo de Radio Garca No sé qué Hay un canal de YouTube Y lo resubió Encima a mí me re gusta Radio Garca Es una masa Ah sí Eso lo pasan haciendo Yo algunos Lo denuncho Si lo suben entero Pero si suben pedacitos Vale Menos mal que no quedó La charla post Radio Garca Eso fue duro Eso fue duro Eso fue duro Bravo Bueno Como que habrán dicho De cara al lado Bananero Y andá rot Pero que te pará Y chupala Shasty Chupala Shasty Tengo que sacar la visa Una paja Sacar la visa Boludo ¿Dormiste algo? Sí, sí Dormí Dormí Me desperté a la una Boludo Me dormí a las 9 Por ahí 9 8 y media Boludo Me tengo que hacer Más tatuajes No sé si se te atorbe más Tengo dos Boludo Tengo este El Haunter este Y este Engar Del episodio De El que van a la casa Embrujada Y Engar está Con un Jugando con una pelota Pero no sé No sé si hacerme más Boludo Se detén la frente Me cagué todo Boludo Un screamer acá La cara del exorcista Me arraste Tatuate el logo De Twitch Acá Sí, no sé si hacerme Otro Y en las piernas